Compleja es la situación que actualmente viven los mitilicultores de la región de los lagos. Esto producto de las restricciones impuestas ante la barrera sanitaria en Chacao, dicen tener temor de perder un importante número de semillas de mitílidos, o sea choritos y cholgas, a lo que suman que las medidas se han dado justo en una época de cosecha. Y es que la crisis por la pandemia del COVID-19 sumado a las medidas de control está comenzando a golpear duramente a toda la cadena productiva del mejillón chileno, producto que anualmente moviliza unos 250 millones de dólares en exportaciones y genera cerca de 17.000 empleos formales en la región. Entendemos que el virus que hoy día afecta a nuestro país y al mundo entero es tremendo y tenemos que protegernos de ello, pero también necesitamos recursos para seguir sobreviviendo. Y uno de los problemas que tenemos hoy día es no poder comercializar nuestro producto con la posibilidad de hacer un año relativamente normal. Hoy día nuestra semilla está en el estuario de Rolón Cabino, podemos trasladarlo porque el cordón sanitario no nos permite pasar por tierra y por mar los costos son muy elevados, que son inalcanzables para los productores de pequeña escala como somos nosotros. Las plantas no nos están comprando productos por el mismo tema, el cordón sanitario, que no pueden salir los contenedores con producto final, que también nos afecta directamente a nosotros porque no podemos sacar lo que tenemos en el agua para hacer espacio, para hacer liquidez, para seguir manteniendo nuestra gente y para seguir el cultivo no normal, pero con posibilidades de poder seguir aguantando y no quebrar en el camino. Hoy día tenemos parados más de 60 personas cosechadoras solamente en el estuario de Vuldá que se dedican a las cosechas de choritos y no lo pueden hacer porque estamos a manos cruzadas. Estamos pasando un difícil momento, diría yo, con esto de la pandemia, el coronavirus no ha sido bueno para nosotros, ya que primero vino el tema del estallido social, después se nos juntó el tema de la pandemia, pero nosotros somos fuertes y hay que seguir adelante, pero lo que es la parte económica está un poco preocupado ya que tenemos todo el estero cargado de choritos en gorda para la venta, cinco meses ya que estamos parados sin poder vender. La opinión es generalizada entre los pequeños productores quienes argumentan que ante la imposibilidad de que ingresen a Chiloé camiones que transportan las semillas de choritos o que salgan con el producto terminado para la exportación, las proyecciones para este año están cayendo de manera drástica. Nuestra actividad está paralizada completamente y mi forma de pensar es que la actividad la tiene paralizada la autoridad, porque cuando tuvimos morea roja salimos adelante. Hoy por hoy, por esta pandemia, la actividad está paralizada y el país, como país, no se puede paralizar. Hay que seguir trabajando, hay que seguir funcionando. Estamos todos paralizados, nosotros no tenemos venta, no tenemos acceso a traer semillas también, porque con la semilla nosotros tenemos asegurado o aseguramos de alguna forma el pan para el futuro. Para mí, para mi familia, para mis trabajadores y por qué no decirlo para el país también, porque nosotros también pagamos impuestos. A esto se suman los problemas que se generan para los trabajadores del área, quienes no pueden realizar sus labores de forma tranquila, lo que les está comenzando a perjudicar económicamente. Si no tenemos pega, se va a venir difícil. Vamos a tener problemas con los arriendo, las cuentas, todos estamos endeudados. Acá como trabajadores tenemos la inseguridad de seguir por el tema que las cámaras se van a llenar y no pueden hacer despacho. Esto va a llegar el día que se va a cerrar, o sea, no va a haber más proceso. Se van a llenar las cámaras y no va a haber nada más para producir. La gente estaba súper preocupada porque tenían miedo de perder su trabajo. Como todos sabemos, sin plata no se hace nada. Y las cuentas y las deudas hay que pagarlas de alguna u otra manera. Acá tenemos muchas mujeres, jefas de hogares, mamás solteras, mamás con hijos, gente que arrienda. Hay de todo. Entonces, no todos tienen la misma situación económica que otras personas. De no haber alguna solución de parte del Ejecutivo para poder establecer procedimientos para el retiro y la cosecha de los mitílidos serán familias enteras de la zona que resulta ser el principal exportador de choritos en el mundo quienes sufran las consecuencias no solo ahora, sino que se verá en riesgo toda la cadena de producción para el año 2021.